Me duele tu nombre Y cada vez que me duele lo grito Y ya no sé a dónde Debo esconderme para no sentirlo Terribles madrugadas Las que pasé sin ti Tu foto aquí en mi almohada Duele Una luz en mi ventana Que se que amaneció Pero sigues tan presente Siempre Y no digas presente y soltarte Que te tienes que matar Por favor vete y cierra la puerta Antes que me dejas llorar Me duele tu nombre Y cada vez que me duele lo grito Y ya no sé a dónde Debo esconderme para no sentirlo Terribles madrugadas Cuando la radio suena nuestro tema Que me dedicaste Aquella noche cuando tú me amaste Música 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 Una luz en mi ventana, y se que amaneció Pero sigues tan presente, siempre Y no digas presente y sonda, de que te tienes que matar Por favor vente y cierra la puerta, antes de me echar llorar Me duele tu nombre, y cada vez que me duele lo digo Y ya no sé a dónde, debo escúchame para no sentirlo Me duele y me quema, cuando la radio suena el trote Y más que me dedicaste, a que ya no sé cuando tú me amaste Me duele tu nombre, y cada vez que me duele lo digo Y ya no sé a dónde, debo escúchame para no sentirlo Me duele y me quema, cuando la radio suena el trote Y más que me dedicaste, a que ya no sé cuando tú me amaste Gózalo mami, con bien, con bien, con la fama No sé a dónde, con bien, 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 Gracias por ver el video.